La mañana de este miércoles en rueda de prensa la delegada de la Secretaría de Educación en Solidaridad, la maestra Ángela Sánchez Gutiérrez, en un comunicado emitido por el Secretario Estatal de Educación, informó que por disposición del gobernador del estado Roberto Borja Angulo, el sector educativo suspenderá labores los días 11 y 12 de febrero. La encargada de los servicios educativos en el municipio señaló que la autoridad estatal tiene la facultad de modificar el calendario escolar siempre que el motivo sea la preservación de tradiciones, como es este caso, en el que se busca informó que las familias solidarienses disfruten de la tradición del carnaval, en donde, dijo, muchos padres e hijos solidarienses participarán. Es así como los más de 38 mil estudiantes de educación básica del municipio, incluyendo a los estudiantes de escuelas públicas y privadas, no tendrán clases los días lunes y martes próximos. Se les va a dar la información de manera verbal y por los medios también para que los padres de familia estén enterados a qué se debe esta suspensión de labores. Sabemos que en las fiestas carnavalescas participan niños de las escuelas y, bueno, se les da esos días para que puedan participar y disfruten esos días de fiesta para toda la vida. Finalmente, la maestra Ángela Sánchez informó que existe un compromiso entre el secretario y los directores de las escuelas para que las clases que no se tendrán sean recuperadas con actividades extras. Informó para Notivisión, José María Tinoco.